¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En este video daré mi opinión personal sobre Death Stranding, así que comencemos. Comenzamos con que este juego causó bastante curiosidad, ya que al principio no sabíamos de qué era la historia, porque los trailers eran un poco extraños, pero conforme se fue revelando más información, especialmente estando a unas cuantas semanas de su estreno, ya que se decía que sería un mal juego, que solo se trataba de caminar y ya, y que era más una película que un videojuego. Yo estoy totalmente en desacuerdo con todas estas opiniones, ya que yo llevo jugando poco más de 10 horas, si no es que más. Entonces puedo decir que el juego es realmente muy bueno, y que vale la pena jugar. Empezando porque si bien es cierto que al principio vemos muchas escenas y bastante largas, pero después de un tiempo empezamos el verdadero juego y ahí es donde tenemos 100% jugabilidad. También quiero decir en cuanto a la jugabilidad es excelente, está muy bien logrado la sensación de peso en Sam, cuando carga mucho o poco peso. Cuando lleva mucho peso es muy fácil que él se desequilibre, y cuando lleva poco es muy fácil que mantenga el equilibrio, eso está muy bien logrado. Otro punto que quisiera aclarar sería que gráficamente el juego es brutal. Yo en mi PlayStation 4 no sé si sea el poder máximo que pueda alcanzar en la PlayStation 4 Pro, porque es un poquito más potente esa consola, pero al menos en la normal en la que yo tengo, es alucinante gráficamente los paisajes, los ríos, todo, las montañas, absolutamente todo está muy bien detallado. E incluso también puede llegar a ser un reto para cuando llevas mucha carga y tienes que estar sobre montañas, ríos y rocas. También quisiera agregar que en cuanto a la conectividad que hay entre los jugadores en el juego está muy bien, ya que puede que haya momentos en el que necesites una escalera, una cuerda o mucho más fácil un puente, y esto te puede servir de mucha ayuda para zonas difíciles. Pero, principalmente creo que esto también tiene un poquito de desventaja personalmente, ya que al tener esta ayuda, pues le quito un poco de desafío al juego, un poco, personalmente creo eso. Pero, no estoy diciendo que es algo malo, simplemente que desde mi punto de vista le quita ese desafío al juego. Ahora vamos por los enemigos. En cuanto a los CB, realmente es muy fácil acabar con ellos. Me he enfrentado a ellos como unas 4 veces y realmente son muy fáciles de derribar en lo que llevo de juego. Con unos cuantos puñetazos los logras noquear. Y en cuanto a los Entes, los odio, pero al mismo tiempo me gusta cuando aparecen, ya que si no quieres meterte en problemas con ellos, es muy recomendable ir en sigilo, y sientes cierta tensión cuando los tienes cerca. En fin, en conclusiones, puedo decir que Death Stranding es un juego excelente, con buena historia, muy buenos personajes y una jugabilidad muy buena. Y apuesto que todo aquel que juegue, dirá que es un buen juego. Es claro que no a todo el mundo le va a gustar, porque no es su estilo de juego, pero por el simple hecho de que a ti no te guste o a otra persona, no quiere decir que el juego sea malo, simplemente para él no es su tipo de juego. Y si ya jugaste Death Stranding, no olvides dejarme en tus comentarios qué te pareció el juego, te gustó, no te gustó, y si no lo has jugado, pues, ¿qué esperas para jugarlo? Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye.